Sombra son la gente Sombra son la gente Plantación adentro cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del voyage y de la espesura Donde todo viaje lleva la amargura Es donde se sabe cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Marrique falleció Por golpes que daba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Plantación adentro cámara Sombra son la gente y nada más Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Se murió el negro Camilo Por palo que daba el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Eh 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 Camilo Marrique falleció Y lo enterraron sin llorar Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Y el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Claro si después de un atún de palo Que se muera es normal Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Tierra, selva, sol y viento Indio y palo el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara ¡Voy a palante! ¡Voy a palante! Camilo Marrique falleció Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Recoge el café y coge pa' ya Si no te pega el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara En su triste monumento Una cruz de palo y nada más Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Camilo Marrique falleció Camilo Marrique falleció Y lo enterraron sin llorar Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Se murió el indio Camilo Por palo quedaba el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Como quiere que recoge el café Como quiere que recoge el café Si siempre Me estas callando Y me tratas mal Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Eso decía Eso decía el negro Camilo Tenga reja quieto el mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro cámara Música 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 Música